Este Eduardo Valdás, el Intendente Electo, porque hay mucho para hablar sobre lo que está pasando en Río Ceballos estos días y porque además vamos a tener muchas novedades que tienen que ver con lo que va a pasar, sobre todo a partir del 10 de diciembre. Hay un teléfono habilitado para que ustedes envíen mensajes, para que ustedes le pregunten directamente al Intendente las dudas que tengan. Vamos a estar el tiempo que sea necesario para despejar dudas. Además del Intendente, se va a presentar aquí, en realidad el Intendente Electo va a presentar aquí a quienes van a ser los integrantes de su gobierno. Y me parece que va a haber varias sorpresas ahí. Vamos también a hablar con ellos, también a entrevistarlos. Tengo acá, mira Miguel, dos carpetas. Una, vos decime lo que dice. Río Ceballos, Instituciones, Historia. Bien, y acá esta que dice, mirá. Y esta dice Río Ceballos, Municipio. Bueno, estas son algunas de las carpetas que tengo acumuladas. No encontré dos cajas con más información sobre la historia de Río Ceballos, sobre la historia del municipio de Río Ceballos, que fuimos acumulando juntos con mi amigo Guillermo Lehmann durante los tiempos que fuimos corresponsales y trabajamos juntos en Turismo Noticias, en Radio Turismo y también en La Voz del Interior. Yo planteé una cosa, ¿no? Que ya nos va a responder Eduardo Valdací. Recuerdo cuando comenzó esta construcción política que lo llevó finalmente a Valdací a ganar las elecciones aquí, que fue allá por la primera mitad del año prácticamente y donde se juntaron muchos sectores del peronismo, del panperonismo y me parece ser un buen trabajo de una discusión interna para que finalmente salga el candidato. Pero ahora llega el momento de tener que armar el gabinete. ¿Cómo se conforma eso para que todos los sectores estén presentes, representados y conformes? Hay una pregunta clave además, Miguel, que se la hacíamos en el posteo de Facebook. Lo vamos a leer para que se sepa un poco de qué se trata la entrevista de hoy. Pero antes, cumplamos con esto. Sí. Es el teléfono habilitado para que ustedes envíen preguntas al intendente electo Eduardo Valdací. Además lo pueden hacer en Facebook, en nuestra página y también en Instagram. Ahí también le den un posteo. Bueno, ¿lo saludamos al intendente? Para, antes déjame leer el posteo de anoche. A ver, le ponemos un poco de suspenso, dale. ¿Será un intendente más o se animará a hacer historia? ¿Quiénes van a acompañar a Eduardo Valdací una vez que asuma como intendente de Río Ceballos? ¿Volverán los viejos dinosaurios del peronismo local o se animará a convocar a gente nueva y joven? ¿Se respetarán las dinámicas de influencias y gobierno cerrado que gobiernan Río Ceballos hace 30 años? Mañana en Buenavista Radio, hoy, el intendente electo va a dar en exclusiva los nombres que van a integrar el gabinete del nuevo intendente. La ciudad de Río Ceballos lleva, como mínimo, 12 años estancada. Eduardo Valdací, muy buenos días. Buen día, Miguel. Buen día, Dante. La verdad que es una alegría estar presente en esta radio, en la cual, en aquel momento que vos recién recordabas, es muy grato el recuerdo. Cuando llegamos esa mañana, la verdad que era mucho más importante el proyecto que teníamos políticos que quién lo iba a llevar a cabo o quién lo iba a encabezar. Hoy la responsabilidad es de mi persona. Y por eso digo que es grato recordar y estoy dispuesto a responder cualquier inquietud. Y como lo dijo Dante, no queremos ser un intendente solamente en el paso. Tenemos toda la expectativa, y esto me lo dice la gente en la calle, de creer que venimos por un gobierno diferente. Un gobierno que deje su marca, su impronta, en esta ciudad en la cual debemos recuperar. En la cual debemos trabajar mucho porque se ha dejado. Se ha dejado en una ciudad olvidada, una ciudad que me pareciera que entró en un letar bastante importante. Por lo cual el desafío es mayor y, como bien lo dijiste, voy a presentar los cuatro secretarios que me van a acompañar en el Departamento de Educación. Bueno, hay muchas cosas para preguntar. Yo diría que empecemos ya. Bueno, vamos entonces. Repetimos el número para si ustedes quieren hacer preguntas. Si quieren dejarles preguntas a Eduardo Valdasi, 3543-559906. Hay varios que ya nos están mandando mensajes a nuestros teléfonos. Les pedimos que lo viabilicen por este teléfono para poder laburar con más tranquilidad. Estamos trabajando con Simón en los controles. Está Paula Silva y Paula Cantarero ayudándonos en todo lo que tiene que ver con redes y en todo lo que tiene que ver con la producción general. Le agradecemos a ellas que nos han dejado el espacio de la montaña para esta entrevista especial a Eduardo Valdasi. Primera pregunta, me la tomo yo, Miguel. Sí, la ciudad está estancada. Sí, hay mucha expectativa. La verdad es que es llamativa esa expectativa que hay y que has logrado generar vos con tu candidatura. Ahora, el primer panorama nacional y provincial se muestra preocupante. Y municipal, te olvidaste. Ni hablar del municipal. ¿Por cuál querés que empecemos? Yo haría una pregunta directamente a lo central. ¿Pensás que vas a encontrar un municipio en crisis? ¿Cuál va a ser la magnitud de la crisis que vos imaginás que está teniendo hoy, conociendo todo lo que conoces desde el Tribunal de Cuentas? Yo no voy a recibir un municipio en crisis. El municipio ya está en crisis. O sea, los números son contundentes. Hoy tenemos una deuda de este año, generada de este año, solamente de 20 millones con proveedores. O sea, que evidentemente... Ya, ahora hay 20 millones. Hoy, 20 millones. Hoy, a nivel agosto. Tengo los números, son contundentes. Se ha recaudado 225 millones y se ha comprometido 246. O sea, facilísimo, facilísimo sacarlo, la deuda que nos van a dejar y sobre todo también teniendo en cuenta las últimas medidas en cuanto a este pase a planta permanente, que también va a significar el tomar algunas decisiones y el analizar la cuestión financiera de nuestro municipio con la mayor profundidad posible. ¿Cómo viene la transición? Ya que comenzaste a hablar de que hay una crisis. Yo recuerdo cuando perdió a Albanese, dijo, bueno, le dio la... Supuestamente bajó la línea de que había que poner a dejar todo en orden para que cuando ustedes lleguen, incluso que haya reuniones previas, se empiece a intercambiar información, que ustedes vayan sabiendo todo lo que pasaba. ¿Hay comunicación? ¿Cómo está tu relación con Omar Albanese? Mi relación con Omar Albanese está como debe ser, desde la responsabilidad. Pero evidentemente que yo lo que estoy manifestando son algunas acciones tomadas desde el lugar que ocupa. También debo manifestar que hemos tenido mucha receptibilidad muy buena de algunas áreas del municipio, en las cuales ya están trabajando quienes van a estar a cargo de esas áreas en forma conjunta con quienes hoy están en esas funciones. ¿Son los empleados de planta o los funcionarios políticos? Yo creo que hay de los dos, hoy lo analizamos, existe de los dos, o sea, tanto responsables del Departamento Ejecutivo actual, como también empleados que tienen, obviamente, alguna jerarquía en cuanto a un lugar que ocupan en el municipio. Con eso se está trabajando con la gente que integra el nuevo equipo de gobierno. Y con el famoso número este de que aparecieron 62 personas que se ha pedido que pasen a planta permanente, ¿qué van a hacer? ¿64? ¿64? ¿65? Ah, ¿se sumó uno más? Bueno, 64 sin sumar a uno o 65, porque habría que hablar de eso en dos partes. Por un lado de los 64 que se suman a la planta municipal y por otro lado de uno que se suma a la planta municipal, que es, me parece, parte de la disputa. Y después, entrar a discriminar esos 64 y tratar de entender cuál es la diferencia entre unos y otros. ¿Por cuál querés que empecemos? Por lo que usted plantea. Bueno, entonces... Primera tanda, 64. Sí, y la pregunta general, ¿qué pensás de que se incorpore gente a la planta permanente municipal en estas situaciones a meses de la asunción de nuevo intendente? Yo creo que hay que contextualizarlo y analizarlo a toda la medida. Lo primero que debo decir que es inadmisible e irresponsable. Porque esta cuestión tiene consecuencias, primero económicas que las quiero plantear. Hoy el municipio no alcanza a pagar en términos los sueldos. A los funcionarios se les paga después del 10. ¿Desde hace cuánto pasa eso? Hace dos meses antes. ¿Eso es porque no se recauda? Exactamente, seguramente. No solo que no se recauda, sino también el contexto económico de la provincia y nación. Por eso digo que estas consecuencias son económicas. Y más, si vos tenés en cuenta que los últimos fondos permanentes que se tomaron fueron para pagar sueldos. O sea que también ya hay alguna indicación, es algo que te van indicando que era problemático. Hoy afronta los sueldos. Por eso digo esta irresponsabilidad desde lo económico, desde lo político. ¿Por qué digo? Porque para decirle que el radicalismo a la dignidad del trabajador le da en cuenta después porque pierde. Esto pasó con Lemus. Lemus pierde una elección el 29 de mayo y el 1 de junio ingresa a planta permanente. Albánese se toma un tiempo. Pero también fue después de perder una elección. O sea, me parece que son estas cuestiones que uno dice de la gente común. ¿Por qué estas actitudes de los políticos? ¿Cuándo van a cambiar? Bueno, cuando vos me preguntaste recién si voy a ser un intendente de paz. ¿Igual que los otros? Para nada. Yo ya hoy te lo estoy diciendo. A ver. ¿Nosotros no vamos a incorporar a nadie a planta permanente? ¿Por qué? Porque primero vamos a modificar la ordenanza que habla del estatuto de ingreso para el municipio y donde le vamos a sacar esa cuestión de acreditación de idoneidad. Va a quedar únicamente por concurso. Para ingresar al municipio va a ser necesario que se haga concurso. Y cuando hablo de concurso, hablo en el sentido de una estricta justicia. Y buscando que tengan la oportunidad, no solo los que trabajan en el municipio, sino aquel que esté preparado y que tenga la posibilidad de vivir en Río Ceballos, de ser empleado municipal. ¿Y sabe por qué? Porque con eso vamos a lograr algo fundamental. La idoneidad necesaria para que tenga la oportunidad de crecer en la carrera administrativa. Bueno, dos títulos muy importantes ahí, ¿no? Que quiero remarcar. El primero que se congela entonces esta propuesta de incorporación a planta permanente. Eso no va a ocurrir. Esta, 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 ¿cómo te diría? Esta, le saco esa herramienta que cualquier intendente tenga. Aparte, ahora no la va a tener más. Y además, ahora por concurso va a ser el ingreso a la planta permanente de la municipalidad. Dos títulos ya en la mañana de una vista rápida. Sí, y agreguemos esto para que se entienda. La idea de acreditación de idoneidad es el elemento que han utilizado históricamente los intendentes que se van para justificar el no llamado a concurso, digamos. Si ya tengo un funcionario que cumple este rol, ¿para qué voy a llamar a concurso? Sí, ya se maneja bien. Entonces está bueno quitar esa herramienta que es el gancho con el cual los intendentes que se van, y él no podrá hacerlo, dejan la municipalidad superpoblada. Pero déjame hacer una consulta sobre esto en particular. Porque vos habías dicho, y profundiza el segundo título que marcaba Miguel, vos habías dicho que vas a poner a repensar cada uno de estos 64 cargos. Esto quiere decir que, ¿en qué condiciones lo vas a calcular o lo vas a repensar? Porque también es cierto, y yo quiero decirlo, que hay mucha gente en la municipalidad que lleva contratada muchos años, no sé si de estos 64, pero hay gente que tiene situaciones precarias a la hora de ver su empleo en el municipio. En esto voy a repetir algo que dijo el presidente del consejo. Todos los que están en este decreto tienen más de 5 años de antigüedad. Ese va a ser el parámetro. Perfecto. Si vos me decís, se va a analizar cada uno de estos, porque creo que hay algunos que no lo tienen. Porque además la histórica acreditación de Idoneida tenía que ver, por ejemplo, cuando entró a la planta permanente Omar Alvanece, su vínculo con Lemus, digamos. Eso era lo que acreditaba Alvanece cuando pasó a ser parte de la planta permanente y es que era amigo del intendente. Por eso en el 95 pasó a ser parte de... No, creo que no, no, creo que está... Tiene muchas carpetas, pero me parece que la historia, me parece que Alvanece entra con la Alonso, con Alonso creo que... En el 95 entra Alvanece a la municipalidad. Perfecto, perfecto. Yo para mí, para mí, para mí se hacía de la época de... No, no, 95, 95, la carpeta no miente, no miente la carpeta. Vamos a... Bueno, la gestión de Lemus, digamos. Vas entonces el 10 de diciembre a tomar esas dos medidas apenas sumas, la primera va a ser entonces analizar caso por caso. Exacto. Ya te digo que hay gente que no cumple los cinco años de antigüedad. Bueno, entonces el presidente, ¿te equivocó el presidente del consejo? Yo ya te digo que hay uno, un caso que conozco seguro que no cumple. ¿Qué vas a hacer con esa persona? Porque incluso también acá hay gente que estará escuchando pendiente lo que dice él, ¿no? Exacto, me avisa un funcionario muy cercano a Gaspar Lemus que fue en el año 93 en el que entró Alvanece. Siga, respondo nomás. Ya te digo que hay una persona que no acredita cinco años, por lo menos, de antigüedad y que está en el decreto. Lo analizaremos, te digo, caso por caso. Caso por caso. Y el otro viene entonces la ordenanza nueva donde se modifica la anterior y ahora sí por concurso que me parece que es lo más justo, ¿no? Además y deja de ser una herramienta también de manipulación política en un punto. Exactamente. Tenemos que terminar con esta manipulación o darle que tengan los intendentes que tengan esta herramienta de dejarle, pero no a mí, porque en definitiva se creen que me están haciendo un daño a mí. El mayor se lo hacen a la ciudad, o sea, estas medidas inescrupulosas, vuelvo a decirlo, inadmisibles que realmente nosotros tenemos. Si hay algo que tenemos que trabajar es para recomponer a los políticos, o sea, a la clase política, que la gente entienda que nosotros hay cuestiones que tenemos que hacer de una forma. O sea, no podemos tener libremente estas cuestiones que hacen porque trabajaste en la campaña o porque estás conmigo, entras al municipio. Porque lo que significa ser planta permanente es muy importante. Y digo, esto cuando digo, yo marco dos cuestiones, de justicia y de unaidad. Me parece que con esas dos cuestiones es suficiente como para tomar la decisión de modificar los órdenes. Bueno, vamos directamente al caso Costamaña. Vamos a hablar con nombre y apellido del número 65, que podría ser el que pone en riesgo el cargo de los otros 64. Para que lo entendamos, me voy a permitir hacer una introducción. Carlos Costamaña, Carlitos Costamaña, muy querido y conocido en el pueblo, es una persona que es taxista, que tiene un permisionario de taxi, que además representó en varias oportunidades representó a los trabajadores de taxi y que es una persona muy cercana al intendente Albanese y cuando Albanese estaba en la gestión, se incorporó, entiendo que en el rol de capataz general de la municipalidad, no. De inspector general. Inspector general de la municipalidad. Era como un hombre de confianza. Sin duda. Forma parte, ese cargo forma parte del Ejecutivo, o sea, forma parte del plantel de las autoridades políticas, las autoridades de gobierno. Bueno, ahí empezó a haber una colisión entre el espíritu histórico de la ordenanza que otorga las placas de taxi, las chapas de taxi, y el rol de Carlitos Costamaña en la municipalidad. Porque además creo que por ordenanza no se puede ser titular de una chapa de taxi y además ser funcionario de la municipalidad. En realidad lo que no se puede, el espíritu de la entrega de las chapas de taxi tiene que ver con que se le dio en su momento a gente desempleada, gente que no podía conseguir trabajo y demás, y por eso se sostuvo. Y además, y esto hay que decirlo porque es uno de los desafíos que va a tener Valdasi, la ordenanza impedía que las chapas se subalquilaran, que una chapa pasara a nombre de otro para esconder algo y demás. Así que dentro de esta pregunta, vamos a hablar de casos Costamaña, pero después podremos hablar también de qué va a pasar con el tema de los taxis, que hay una situación absolutamente irregular y transporte, que ya hay preguntada. Entonces, Eduardo, ¿qué pasó? ¿Por qué consideran ustedes, lo dijo la concejal de Guizamón en el Consejo Deliberante, que está mal incorporado Carlitos Costamaña a la municipalidad? No sé por dónde empezar. Pero por donde quiera. Te cuento, nosotros creemos que... Y acá hay una cuestión que también está, o por lo menos nosotros queremos analizarlo. Porque en definitiva, más allá del pase a planta, hay una cuestión de... Es un funcionario, o sea, es una autoridad política. Y eso también tiene su importancia o su análisis que hace. O sea, no es un europeo. Exactamente, pero yo quiero comenzar por el rol que hasta el 10 de diciembre tengo en el Tribunal de Cuenta, que cuando esto se planteó en enero del 2018, cuando se logra a través de un decreto la incorporación, el Tribunal de Cuenta lo que solicita son dictamen legales de los asesores que en ese momento tenía el municipio, porque analizábamos que la ordenanza de taxi era muy clara. O sea, como bien lo dijiste, el espíritu de actividad normativa es que dar la posibilidad de una fuente de ingreso a la familia que lo necesita, le impedía ser empleado municipal. Por lo cual, un dictamen legal del doctor Capdevil, un prestigioso, creo, de derecho administrativo, eleva a través del asesor letrado municipal, un dictamen en donde es contundente. Porque nosotros habíamos agregado a la documentación que le entregamos a Capdevil una nota en donde Costa Maña, posteriormente a ese decreto, solicitaba un aumento en la tarifa de taxi. ¿Costa Maña como representante de la permisionaria? Por lo cual, el dictamen del doctor Capdevil fue contundente. No se puede ser controlado y controlado. De estar de los dos lados del mostrador. No se puede porque hay un choque de interés manifiesto. ¿Qué es lo que recomendaba Capdevil en su momento? Él creía que era inaceptable que pudiera ser taxista y funcionario. Por lo cual, sugería que en el momento que él fuera funcionario, devolviera la patente al municipio. Y eso es lo que mantuvo el Tribunal de Cuenta. Porque en los comunes, o sea, esto comúnmente se habla de que el Tribunal de Cuenta está en contra de que Costa Maña sea funcionario. Para nada. Unánimemente, el Tribunal de Cuenta lo que está diciendo es que no puede ser las dos cosas a la vez. Siguiendo ese razonamiento, es lo que yo le planteaba a Andrea, esta cuestión. Pero con el más que yo digo es funcionario. O sea, un cargo político en el cual agrava esta cuestión. Y cuando yo te planteo, esto está siendo analizado desde lo legal por los asesores de nuestro partido para ver cuáles son los caminos a ir. Porque acá no es solamente responsabilidad del Ejecutivo, sino de los concejales que aprobaron esto. ¿Y saben por qué? Pero no es solamente por el decreto de pase a planta permanente. ¿Y qué fue? Y no, porque esa misma sesión aprobaron un acuerdo de secretario en donde dicen que el pago de Costa Maña del sueldo está bien. Cuando hay una observación del Tribunal de Cuenta en forma unánime. Son, está en riesgo el sueldo que le han pagado, la legalidad del sueldo que le han pagado a Costa Maña. O sea, yo creo que para que me entiendan, o sea, son dos cuestiones que hay que diferenciar, pero están bien claras. En esa misma sesión ha habido una aprobación de un acuerdo secretario en donde insisten, ya que el Tribunal de Cuenta se lo observó, el pago del sueldo de funcionarios. Y acá estoy hablando, está Intendente, Secretario de Gobierno, Subsecretario de Recursos Humanos y los concejales que aprobaron. Esto sigue porque ese acuerdo secretario era de enero, creo que hasta el septiembre de octubre del 2018. Están observados todos los otros sueldos. O sea, que hay otra posibilidad de acuerdo del secretario, en donde yo digo que cada uno de aquellos que tengan responsabilidad, que piensen antes de tomar alguna decisión. Déjame a ver si se entiende, porque a veces hablamos cosas que la comunidad en general no tiene por qué conocer. Cuando habla Eduardo de acuerdo del secretario, yo lo explico, decime vos si me equivoco, es cuando no hay una aprobación técnico-institucional formal, digamos, típica, para decirlo de alguna manera, ¿qué hace el Intendente? Si todos los secretarios del municipio, o la mayoría, depende del caso, firman un acuerdo avalando una situación que por otro lado puede estar siendo cuestionada por la oposición, eso pasa a ser ley, digamos. Entonces, lo que está cuestionando Eduardo en este momento es, no solo la designación de Costamaña, que ya estaba cuestionada en su momento, sino también cada uno de los pagos a Costamaña, desde que asumió hasta hoy, y sobre todo, además, el acuerdo que hicieron los secretarios, y además, lo que hizo el Consejo Deliberante. Así que Costamaña se puede estar convirtiendo, no solo en el que complique la designación de los otros 64 empleados, sino también el futuro político y legal de funcionarios y de concejales. Exactamente, lo resumiste claramente. Tiene que hacerse esta pregunta entonces, Eduardo, ¿por qué, teniendo en cuenta este panorama y la situación irregular que ustedes están, desde el Tribunal de Cuentas, señalando de Costamaña, insiste, albanese, primero a nombrarlo con este cargo político y ahora pasarlo a planta permanente? ¿Cuál es lo que uno puede especular que hay detrás de esta decisión política, albanese, que incluso... No soy yo, no soy yo, Miguel, que te va a responder eso, lo tendrá que responder albanese. Yo son especulaciones las que tengo, no tengo respuesta con... Pero es porque hay un funcionario muy capaz, porque es de confianza, porque hay alguna... Pregúnteselo en albanese. Y lo que pasa es que está con el tema del pirata. No, el attacker, sí, el... Pero digo, porque parece que, sabiendo que podría ser tan complicada la situación, uno le llama la atención que decidan tomar estas decisiones que va a traer cola. Sí, y no solo esto, no solo esto, si después quieren que avancemos en otras cuestiones, bueno, vamos a entender cómo es la lógica de algunas decisiones de este gobierno. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? ¿Estamos acá para avanzar? ¿Cuál es la lógica? Una casa que se destruyó, que no había que voltearla, destruirla. Tuvimos que... La estamos pagando, la tuvimos que pagar. ¿Por qué se la destruyó? Porque creían que había que destruirla, porque estaba cerca del río, pero se equivocaron, o sea, era otra. ¿Se equivocaron de casa? En el juicio tuvimos que pagar dos abogadas, y no solo eso, sino que tuvimos que construirle una casa. ¿Dónde está? ¿De qué casa estamos hablando? De la señora Pueyrredón. ¿Y dónde está la casa? En el barrio La Mista. Pero eso no es nada. La autorización del Consejo Deliberante era una casa de... No tengo los datos precisos, pero calculen entre 70, 80 metros cuadrados. ¿Y esta casa cuándo tenía? Y ahora tiene 140. Pará, 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 pará. Mirá, yo te demuestro, yo te quiero mostrar que nosotros, del Tribunal de Cuenta, hay más de 45 órdenes de pago, no observadas, sino de vuelta, en busca de información. ¿A quiénes son esas órdenes de pago, Eduardo? A la mayoría, a Corralones, en donde se ha contatado que esta construcción se les fue del control, o sea, nadie la controló. ¿Y por qué hoy el municipio, el municipio, el municipio, no, no el municipio, nosotros, ¿por qué los contribuyentes de Río Ceballos tenemos que afrontar el pago cuando a mí, el Consejo Deliberante me dijo, estos son los metros que hay que construir. Alguien se tendrá que hacer cargo de eso. ¿Y sabe lo peor de esto? Lo lamentable de esto, que estamos perjudicando a la gente comerciante de Río Ceballos, en los cuales no tienen nada que ver de la cuestión. Es de la irresponsabilidad de quienes hoy no gobiernan. ¿Y vos qué pensás, Eduardo, qué pasó con esa plata, con ese material, porque de los Corralones se sacó, ¿no es cierto? ¿No está en la casa? No, no, está en la casa. Ah, está en la casa. ¿Qué es lo que cuestiona el Tribunal de Cuentas? Que si yo tengo una planilla o un presupuesto que dice 70 metros cuadrados, no puedo construir 140, alguien se tiene que hacer cargo de eso. Bueno, hay un montón de preguntas que van llegando, ¿no? Por decirte un caso. Nos va a quedar corto, me parece. ¿Puedo hacer la pregunta que tenés en el celular? Tengo varias consultas. Bueno, pero déjame, antes, para hacer la introducción a la primera pregunta, te voy a mostrar. Esta nota, fíjate, lee vos el titular, Eduardo. En Río Ceballos cada vez viajan peor. Mira, lee esta también. Apuestan a reflotar los servicios de la quebrada. Mira esta. Pero esta es del 2005, 2006. No, lo que te quiero decir es que... Exigen mejor transporte para Río Ceballos. Lo que te quiero decir es que muchas de las preguntas que van a empezar a llegar, te lo anticipo, tienen una historia en Río Ceballos de 20, 25 años atrás. Esa es la pregunta, por ejemplo, que hace Mario de Barrio Moreira. Esos son diarios de hace 10, 20 años, Miguel. ¿Cuál es el plan del intendente electo para la situación del transporte urbano e interurbano de Córdoba? Tenemos un encargado de transporte, señor Varela, que demuestra que le queda muy grande el puesto, dice Mario de Barrio Moreira. Mario, es un tema complejo, es un tema muy complicado. Yo he estado analizando ya con la gente de Intercórdoba, con el gerente Mario Ancine, la gravedad del transporte. ¿Por qué? Porque venimos de un transporte donde contábamos con subsidios, tanto provinciales y sobre todo nacionales, en lo cual la política del gobierno nacional ha sido ir disminuyendo, lo que ha significado que si esos subsidios se hubieran trasladado al costo del servicio, hubiera sido imposible. ¿Cuál es la medida que han tomado las empresas? Ha sido la disminución de frecuencia. ¿Quién se perjudica? La gente que lo necesita. Además de aumentar la tarifa también, ¿no? Obviamente, buscaron un equilibrio en tener el mantenimiento del servicio. Yo creo que es un desafío muy importante y que tendremos que agudizar el ingenio y ver la forma en que no solamente se mantenga el servicio, sino que también se mejore el servicio. De las reuniones, de las reuniones, esto no hace falta que me llamen en la radio, o sea, de las reuniones de los barrios que hemos tenido antes de la campaña, fue uno de los temas preocupantes y sobre todo en aquellos sectores en donde nosotros, en donde el transporte es el único medio de movilidad que tienen. O sea, el laburo, la escuela, la vida. Sobre todo sectores en donde la escuela es fundamental. Yo te pregunto una cosa, porque la verdad es que a mí me llama la atención como uno sabe las capacidades que tiene cada intendente, ¿no? Y yo hay algunas cosas que le reconozco a Daniel Salivi de Mendiolaza, por ejemplo. Ha sabido manejarse con el peronismo de la provincia mucho mejor que muchos radicales en los últimos años. Y al tomar en sus manos la gestión para mejorar el servicio de transporte, uno ve que en Mendiolaza es mucho mejor de lo que hay a nivel frecuencia, a nivel posibilidades de lo que hay en Río Ceballos, porque también hay algunas cosas. O sea, el intendente no puede resolver ciertas cosas de transporte, pero sí puede gestionar y encargarse de ser el que lleve adelante esas gestiones. ¿Vas a asumir ese rol también o te vas a quedar tranquilos como otros a que lo resuelvan desde la provincia? No, no. Yo creo que hay que trabajar con la provincia, hay que trabajar con la empresa. No, no. En esto no me puedo quedar quieto. Lo que pasa es que te quiero decir que, más allá, no voy a ser yo quien diga de las cualidades de Daniel Salibi, lo que te quiero decir es que la situación geográfica y de Mendiolaza es totalmente diferente a Río Ceballos. Nosotros tenemos sectores como Colán Changa, Villa Los Altos, que son diferentes. No, no tenemos. Es muy difícil. No calcula que, mira cómo lo venden, es una ciudad de campo. Y sí, todo ahí es cerca, lo tienen cerca. Nosotros tenemos Paja Blanca, tenemos San Miguel, tenemos el mismo Barrio Losa, con la complejidad de esto. En Paraguay. Claro, que los Inter Córdoba, los que van a Córdoba, no quieren levantar a la gente que va. Bueno, por eso. Es una cuestión de sentarse, analizarlo. No, no. Acá yo lo que estoy asumiendo es la responsabilidad que le cabe al funcionario. O sea, cuando se fue a Espiconia yo lo gastaba al aire, se lo dije alguna vez y no le gustó. Que su obra pública, bueno, vos eras funcionario de él, ¿no? Así que digamos que a los goles. Hacete cargo. La obra pública de Espiconia en su última gestión fue contratar a los inspectores para que en la esquina paren los autos y cruce la gente. Esa fue toda la obra pública. Hay una pregunta que dice, inspectores de Trans, ¿es necesario que estén amontonados a dos cuadras del centro o sería más conveniente distribuirlos en toda la ciudad? Sí. Pregunta un vecino. Pero también lo repotenciamos eso. ¿Qué vas a hacer con el centro? Porque la verdad es que es un caos la ciudad. Ya no se puede con dos chicos en una esquina parando auto con la flechita para que pasen. Nos estamos insultando todos, todas las esquinas en todos los días. Otro mensaje que habla de eso. Mirá. Me parece que hay varias cuestiones que podríamos, se podrían tomar y empezar varias acciones. Este gobierno sancionó una ordenanza de estallonamiento medio. Sí. Estamos analizando. También se está analizando buscarle una solución a la trama vial. Nosotros tenemos la imposibilidad de tener una costanera que nos permita tener una sola mano en la Avenida San Martín. Se está analizando. Se está analizando porque me parece que el día de mañana le vamos a tener que buscar la vuelta. O sea, hoy la Avenida San Martín, o en el sentido norte o en el sentido sur, tiene que ser de una sola mano. Se está analizando. Pero esa es una intención de muchos años. No, 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 nosotros vamos... Está bien. Nosotros creemos que para... Y esto ya es una forma de que queremos... Cómo queremos gobernar o cómo queremos hacer política. Nosotros vamos a estas ideas, las vamos a exponer y las vamos a analizar con la gente. Porque me parece que cualquier medida de este tipo, a veces... Yo creo que el estacionamiento medio este gobierno no lo tomó o no lo puso en práctica porque hubo dos redes, dos correos que... Sí, sí, sí. Entonces, me parece que esta es una cuestión de lograr los consensos necesarios en una mesa en donde nos pongamos de acuerdo. Porque el ponernos de acuerdo no va a significar que se pueda llevar a cabo esa medida. Y quizás podamos tener también la incorporación o diferentes ideas que sean superadoras a lo que uno tiene. Y me parece que esa es la forma de trabajar. Por lo menos es lo que vamos a proponer. Ahí Martín, justamente del centro, mandó un mensaje. Dice cómo van a enfrentar el tema del cuello de botella que provoca el puente amarillo. Y que ya, más allá de ser una referencia en resuario, parece que trae más problemas que otra cosa, ¿no? ¿Se puede proyectar una obra ahí, remedio de escalada, San Martín, el puente amarillo mismo para generar un poco de...? Con el puente amarillo, hoy como está, se puede mejorar el flujo vehicular. Por lo menos nosotros tenemos la idea de que se pueda hacer siempre y cuando logremos esta vía única de la de San Martín. Vía única, claro. Esto se puede hacer una de las... Mirá, acá tengo una carta del año... Mirá, voy a ver si la encuentro. Mirá, una carta al Consejo Deliberante firmada por Carlos Peix del año 93. El historiador. Del año 93. Donde se le cuestionaba al entonces presidente del Consejo Deliberante, un prócer del Consejo Deliberante, ojalá hubiera hoy concejales, la única que se acerca es mi hermana, que estuviera a la altura de lo que era Amuchastei, ¿no? O de lo que era Achad. Víctor Amuchastei. Cuando Amuchastei era concejal en Río Ceballos, Río Ceballos era más sano políticamente, y también cuando Achad era concejal en Río Ceballos. Pero bueno, independientemente de eso, una carta de Carlos Peix, donde le piden al presidente del Consejo Deliberante, y Carlos Peix le hace una chicana, porque dice con tamaño, apellido que representa a esta ciudad, ustedes no pueden, porque había un proyecto para sacar el puente amarillo de la entrada. Ustedes no pueden sacar ese puente amarillo y defiende el puente amarillo. O sea que si nos metemos en esos temas, nos vamos a meter en problemas. Actualmente hay gente que defiende el puente amarillo. Y yo soy una. Y yo soy una. Bueno, pero me parece que son los temas de los que tenemos que empezar a hablar con el futuro. Porque hace un poco a lo que es el desarrollo de Río Ceballos. Y te lo dato con otra cosa que dice otro vecino acá. ¿Qué vamos a hacer con el tema turístico? Dice el vecino el mensaje. Cuando la municipalidad promueve una ciudad dormitorio, y el horario del comercio en Río Ceballos se parece al horario de Córdoba, o de un barrio de Córdoba en realidad, ¿no? Que tiene esos horarios donde tiene el ritmo de la ciudad, pero de la ciudad del interior del interior. Ayer, conjuntamente con quien me van a acompañar en esta modalidad de turismo, esta política de turismo, tuvimos la agencia Córdoba Turismo. Tuvimos la posibilidad de hablar con el contador Bañuelo, tuvimos la oportunidad de trabajar con otras áreas, en donde le transmitimos esta cuestión del turismo que para nosotros es muy... y para nosotros y personalmente para mí. Es increíble que en Río Ceballos no se hable de turismo. Cuando hemos sido pioneros, cuando hemos sido en los años 50, una de las localidades que le peleaba a la falda el protagonismo del turismo en la provincia de Córdoba. Nosotros venimos con toda la intención de trabajar en la promoción de nuestra ciudad. Lo primero que tenemos que hacer, y en eso coincidimos ayer, era encontrar algo que nos identifique, una marca de ciudad como tienen todas aquellas que han sido exitosas en el turismo. Pero también tenemos que recuperar lo nuestro. Y lo nuestro pasa por esta cuestión que nos hace diferentes desde lo natural, desde la calidad de vida que tenemos cada uno de nosotros. Por lo cual, el primer paso que hay que dar es recuperar nuestros símbolos, los que lo hicieron conocido a Río Ceballos. Nuestro Cristo Niporá que está destruido, nuestro río que está olvidado, nuestro disque que parece que es tierra de nadie. Entonces, cuando nosotros proponemos esto, es algo que es fundamental, y esto va transversalmente en todas las políticas. Recuperemos la estima, recuperemos la alegría de vivir en Río Ceballos. Y pasa por eso. Nosotros nos proponemos los primeros días cambiar la cara a nuestra ciudad. Pero no solamente lo vamos a hacer el gobierno. Lo tiene que hacer en forma conjunta con la gente, en donde tengamos la posibilidad de comentarle y de que trabajemos juntos en construir la ciudad que no es la que queremos, sino la que vivimos ya. En un momento nosotros vivíamos contentos en esta ciudad. Y hay un montón de gente que se vino a vivir a la misma en busca de esto. Calidad de vida. Tenemos que ser de eso. Tenemos que hacer bien, o sea, una muy buena defensa. Vos sabés que no debe haber ciudad en la Argentina que tenga dos reservas naturales. Nosotros tenemos una provincial y una municipal. Entonces nos están marcando algunas cuestiones que tenemos que tener. Muchísima defensa. Ahora, se está establecido que las ciudades turísticas a nivel mundial, el 10% del presupuesto va al área de turismo. Miguel, Miguel, estamos convencidos de que si el municipio presupuestariamente, y esto ya quiero profundizar, nosotros dijimos que vamos a proponer un ente, un ente mixto de turismo, entre lo público y lo privado. Hoy, debo decir, y lo digo con contento, hay gente que está interesada en participar. Porque hoy, si bien ese ente va a ser encabezado por las autoridades políticas, va a tener la responsabilidad, quien es hoy el presidente del centro comercial, de encabezar ese ente. Un título, anotalo, eh. Si lo pasa es que es concejal el presidente del centro comercial. No, no, no. Ahora se va a convertir en concejal. Pero es quien yo le he transferido la responsabilidad de darle esa dinámica. El ente mixto va a ser el presidente del centro comercial. Quizás en lo legal tiene que ser el intendente. Pero es una novedad formal. Es una novedad para Río Soballos. Pero le estamos diciendo, le estoy diciendo, estoy manifestando que lo que ellos se solicitaban, el sector privado siempre dijo ¿por qué nosotros no podemos estar en la discusión política de esta cuestión de la promoción de las ciudades de lo turístico? Donde lo directamente, más directo, los beneficios más directos son ellos. Entonces, hoy van a tener posibilidad. Pero no me olvido que para hacer una buena política y un buen desarrollo de esto, tiene que ser presupuestariamente. Después pondremos el porcentaje. Pero nosotros le vamos a dar presupuesto a eso. Y también, seguramente, eso va a inducir a que ellos también hagan un aporte. Porque nosotros ayer nos comprometimos con la Agencia de Acuerdo de Turismo a cualquier acción que haga la Agencia. Río Ceballos va a estar presente. Chico, mediano o grande, vamos a tener presencia. Porque les quiero dar un dato. Del 70% de los turistas que nos visitan en la provincia de Córdoba, el 28% son ciudadanos de la misma provincia. Y el otro 53% se reparte entre Buenos Aires y Santa Fe. Entonces, nosotros tenemos que direccionar a eso. Y Río Ceballos no escapa a esto. Pero sí escapa a lo que hemos perdido. Hoy, el otro día, me decían nosotros tenemos entre 900.000 plazas. La falda tiene 7.000 plazas. O sea, a veces tenemos que perder la visión de querer competir con alguien. Y saber qué es lo que queremos. Exactamente. Primero tengamos un diagnóstico. Veamos. Ayer, justamente, estuve hablando con el intendente electo de Vallehermoso. Le digo, estamos espalda con espalda, intendente. ¿Sabe lo que me dijo? Me propuso, poneme en contacto con el encargado de deporte y vamos a hacer una competencia que uno lo vaya. O sea, Eduardo, una cosa sobre esto. ¿Quién es la persona que fue con vos ayer a la agencia turismo a hablar de turismo con vos? O sea, ¿quién va a ser la persona encargada de turismo en tu gestión? Orgánicamente va a depender del Secretario de Economía y Desarrollo Local. Me acompaño Daniel Luca en representación de este lente y quienes me van a acompañar en turismo es Verónica Greco y María Lezaguero. Bueno, ya tenemos un título. Y el Secretario de Economía, que lo diga. Que parece que está por acá. Que lo diga. No, no, no. Está presente. Mantengamos la... La concertidumbre. Pero antes de hablar del Secretario de Economía le quiero hacer una pregunta política al intendente sobre la situación económica y que esté atento el Secretario de Economía. Porque vos tocaste un punto que es clave. Dijiste, el 10% del presupuesto en las ciudades turísticas va a turismo. Pero el tema es que ¿cuál va a ser el presupuesto que va a tener la plata líquida que va a tener el municipio una vez que vos asumas? ¿Cuánto del presupuesto se dedica a sueldo y cuánto te permite a vos pensar en políticas? Está bien. Te voy a dar la fotografía de hoy. A ver. La fotografía de hoy es el 90% se va en funcionamiento del municipio. ¿Incluyendo la costa tamaña? Está bien, corre por contacto. El 90% es... O sea, si nosotros no somos capaces conjuntamente con quien me van a acompañar en la Secretaria de modificar esos números, imposible. O sea, de acá a cuatro años nos vamos a juntar y vamos a decir y está muy igual. O sea, no hay forma de... O sea, ¿qué hay que cambiar? Por supuesto. ¿Y sabe dónde viene el cambio? El cambio viene porque tengamos una política en cuanto a la recaudación. O sea, a veces los economistas nos dicen no, pero bueno, tengamos expectativas que podemos ser capaces de recaudar más. Y no recaudar más solamente pasa por aumentar las tasas, sino también por tener la capacidad de procurar los pagos que le corresponden al municipio. Y la otra variable de ajuste es cortemos con algunos gastos innecesarios, o sea, optimicemos los recursos. No puede ser que este municipio en los últimos años haya gastado año 2018 3 millones, año 2017 3 millones, 2018 6 millones y medio. y hoy, este año, ya van 5 millones en alquiler de camiones. Y maquinas. O sea, cuando digo, cuando digo, bueno, mira, me traes a mi época del secretario de Sergio. Cuando yo hice los números del transporte y la basura digo, si yo con esto pago una cuota un camión, compro un camión y con esto se hubiera el municipio se hubiera capitalizado y demás. Entonces, cuando digo, no podemos pagar 200 mil pesos de asesores. 200 mil pesos mensuales por asesores. Cuando deciste que el otro día me, o sea, no sé cómo decirle, pero se organizó el primer encuentro de reservas municipales a nivel argentino. Me pareció brillante la idea. Pero contratamos a uno para que haga asesor logístico del primer o sea, cuando vos decís esas cuestiones o sea, 20 mil pesos, o sea, entonces, digo, ¿de dónde van a salir los recursos? De ahí. Hemos pagado, mira, que todavía eso también es investigación. hay dos abogados que hemos pagado al señor Buteller y Losa. Un estudio caro ese, ¿eh? Sí, Buteller. Un millón y medio los ríos se vayan, pero no sé para qué. ¿Qué pasó? Es que no han defendido a esta gente, o sea, debe haber sido grave el tema. Y dice que Buteller para atender el teléfono te cobra. No, bueno, sí, son dos periodistas muy reconocidos. Pero, y te doy el último, y el último que no te da, son periodistas. Y te doy el último, el último como para para que veas que somos, que la idea es diferente. No, el último número que te tiro. Este gobierno, con los consejales de los oficiales y algunos de los otros también, porque son seis en algún momento, aprobaron el aporte a un fondo, a un ente de cooperación recíproco, denominado, yo lo digo esto, un ente radical, en donde los vecinos de Río Ceballos hemos aportado un millón y medio de pesos, es el 0,5 de la coparticipación. Si yo te digo, yo te digo que si hoy tomo la decisión, a ese 0,5, a esa ordenanza la puedo convertir en un fondo para el desarrollo de las instituciones locales. O sea, en lugar de pagarle plata al radicalismo, le pagaban a las instituciones locales. Exacto, pero fíjate, o sea, fíjate la diferente visión que uno tiene desde lo político, ¿y sabe por qué? Porque si vos me dijeras que ese millón y medio hubiera servido para algo, nada, cero, cero de la gestión del radicalismo, y con decirte que nosotros como ciudad hemos padecido que el intendente formara parte del grupo de los 15 intendentes radicales que no firman el pacto fiscal. Lo que significó no recibir o no estar en el programa de los fondos de desarrollo urbano, los FEDU, en los cuales municipios cercanos a esta ciudad se han visto beneficiados y es la... ... ... ... ... ... ... Sobre eso una pregunta si se puede revertir eso, si se puede revertir eso. Yo estoy convencido que se puede revertir y no solo que convencido sino que voy a utilizar toda la herramienta y la gestión necesaria para que sea incluido nuestra ciudad. Bueno, hay muchísimos mensajes les agradecemos a muchos los que nos han llamado vamos a escuchar música pero antes repetimos el teléfono 3-5-4-3-5-5-9-9-0-6 y ya están acá los tres falta uno me parece de los funcionarios que van a... Pero a la vuelta develamos entonces los nombres de los funcionarios que van a acompañar los secretarios principales que van a estar los directores también los podemos adelantar hay directores para adelantar algunos podemos adelantar y tres acciones con lo cual decís vos que vas a dar vuelta de página a la historia de Río Ceballos ¿Dale? Un detalle vos sabés que hay tres que son jóvenes hay uno que es muy joven otro que es joven otra que es joven pero hay uno que lo veo bastante viejo de los funcionarios lo conozco pero no dinosaurio no es un dinosaurio no es un dinosaurio pero es joven es cierto pero una de las cosas que preguntamos era si eran apellidos si eran los viejos dinosaurios o si venían nuevos llegaron ya están todos están todos están todos están todos música y después seguimos dale